Ey, voy a agrupar todo el estilo, por eso como el duende lo hago bien en el vinilo, va Es que hermano aquí yo soy Santa Claus, por eso yo tengo estilo y tengo el flúferos, ey De verdad no va a haber regalo para ti en esta navidad, porque la verdad me caíste mal Solo quería decir la verdad, no quería mentir, por eso hoy lo hago solamente para ti Hermano, sabes que soy el mejor en la improvisación En esta navidad te vas a llevar un pedazo de carbón y te vas a llevar una compañera de cuarto Pero la muerte será esa compañera de reparto Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro Muchos lo han logrado y de uno que te voy a hablar yo Este es el rap del albino, rap del albino, el rap del albino, el rap del albino, el rap del albino No, 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 digo de Fernanfloo, no del albino, el rap del albino Nuevo pase de batalla de Free Fire, 100 moneditas gratis para mí Está en japonés, no entiendo nada, eh, güey Los que ya me hayan agregado, güey, búsquenme como recan, ya saben, si quieren jugar Y ahorita los voy a ir invitados, va Ya saben que se pueden unir a mi clan, güey, pueden buscar mi clan como albinos 2 Y si son activos los voy a meter Ya hay 3500 de honor, wey, en nuestro clan Así que ya ha aumentado bastante Voy a ver los que no han aportado nada ¿Cuántos puntos he dado yo? Yo he dado 200 puntos Y hay gente que ha dado 30, wey ¿Qué pasó con el pinche Shadow? Ok, tirado, wey Uy, necesito balas de R rápido Ok, ya lo vi, wey Uy, es el que lanza las granadas de mierda Es el que tiene lanzagranadas del horror, amigo Ya nada más queda uno Ah, quedan dos, uy, fuck No, amigo, ¿qué hace? Uy, se va en el Ferrari, amigo ¡No, viene en el Ferrari! Uy, le dije a Shadow ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, 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 sí ¡No, amigo! ¡Ay, no! ¿Dónde está el vato? No lo veo, wey ¿Es ese? Uy, amigo Tengo que alejar, wey, por el trailer El otro murió ¡No, amigo! ¡Uf! ¡Uf! ¡A huevo! ¡Uf! Soy un demonio Soy la verga Lo hago por aquí Siempre para el taba, wey Dicen que ese, wey Le gusta que le den un agua, wey Pero yo lo hago por aquí Rimando como el huagli Voy tirando la rima Siempre aquí hasta el Hawái Y hasta Miami Tengo bien para ti Voy tirando una rima Que se me confiere decir Yo, yo ¡Oh, fuck! Uy, vienen en troca, wey En Monster Truck Sí, yo sé Ok, uno tirado, wey Sí, wey Oye, aquí hay otro, wey Oye, aquí hay otro, wey Oye, tirado otro, wey Y queda uno nada más, wey De los que estaban en la Monster Truck Creo que quedaba uno, wey Ah, ese, wey, estaba lagueado, ¿verdad? Lo vas a ir reviviendo yo, yo, wey No mames, vales, verga Eran tres Perdón, wey No pasé Les digo que reprobé el Kinder Oye, era mi cumple Dice el buen Carlos Imagínate que tan cabronas Estás para reprobar el Kinder Salir sin saber recortar A la verga Ni chica Ahora sí me agregas Sí, ahorita te agregas, compa Entre polvos Pica, pica Oh GG, perros Buena, buena Llevamos racha, wey Hashtag la racha No, amigo Ok Uy, ahí está Oh, está el regarrote Ahí hay uno, wey Ahí va uno, eh Va todo lagueado el hijo de la chingada Oye, ya les dejé un bocadillo ahí, wey Les regalé una kill Es bueno, sean culoos Mira, ahí está uno, wey Este sí me lo chingo yo Pues va a ser que no Retiro lo dicho Wey, reíbanme Melanie, Melanie Ah, pues ya ganamos Ganado Bien carreados, cabrones Les gusta Les encanta que los carrea Estos cabrones, wey Como les encanta que los carrea Dice, dice Cuando no tenga nadie cerca Y el dolor Señor ama de casa Le vendemos ofreciendo clarizol A ver la grosa A ver la grosa ¿Qué es esa grosa, wey? ¿Sabes qué? Otra cosa está grosa Creo que es la mejor arma Hola, Kratos ¿Cómo estás? Bueno, no, chingas Chinga tu madre Espérate, espérate Ahora sí lo puedo hacer, wey Ah, wey, lo logré Ahí hay alguien, wey Ahí hay alguien, ya lo vi Mi kill, mi kill ¿Dónde está allá alguien? Ahí hay alguien Muerto, wey Ah, perro Te dijo que soy el mejor, wey Ni siquiera ocupo que me carrees Ni decirte que no me robe las kills Porque yo soy el mejor No puedo No podía subir, wey Ah, tengo que sentar Ah, verga, ver Lo siento Lo siento, no sabía eso Mira, ahí está mi kill Espérate, wey Mi kill, mi kill Ya, wey Te dije que soy el mejor, perro Me voy a meter Me voy a meter A ver, me voy a meter A ver, me voy a meter Chinga su madre La merite Ah, son dos, wey Uno muerto, wey Uno tirado Yo tiré uno ahí arriba Tirados los dos a la verga Soy la verga, soy la verga Casco nivel 3, chaleco Holy shit, que de cosas Que hace, se siente Que las mates han superiores En cacafay No, amigo Ya valí, verga No, sí, wey Pues quedan vivos dos, wey Con eso del frío Los cables se enfrían Que se va la tienda Arre, wey Te la das Te la das, compa Ah, ganamos ¿O qué? Ah, está chido, wey Se ve más chido, ¿no? Sí, está chido Chao, vey Y está chido, wey Chido, wey Bend на